Hola gente, ¿qué tal? Estamos un día más aquí en mi canal y bueno, vamos a seguir con todo esto. Vale, lo que tengo que hacer, hoy voy a hacer un triturador de estos, o un macerador. A ver, triturador es en español. Lo estuve mirando, que no es en español la traducción, a mí no me sabe cómo es su traducción, pero bueno. A ver. Vale, tengo que dejar esto cargar un poquito. A ver, espérate, a ver. Es que al principio me laguea un poco, es normal, 130 mods, es normal. Vale, a ver. A ver ahora si me deja. ¿Cómo quito? A ver, ¿cómo quito esto, tío? Esto amarillo. A ver, ¿qué va esto? Ahora mismo va con el culo. Bueno, voy a mirar normal. Es del industrial, ¿no? A ver. Del industrial, aquí. Vale, necesito primero un generador. Generador es lo que tengo ya ahí, ¿no? Esto ya es un generador, ¿no? Bueno, es un horno, es un furnace. Vale, vale. Vale, generador, poder... Vale. Necesito una pila de estas y un horno. Vale, a ver. Vaya, ¿cómo quito esto de aquí? ¿Cómo se quitaba, tío? Bueno, es igual. A ver. Vale, generador. A ver, ¿qué carajo necesito? A ver. Vale, pila. Necesito esto. Cable de estaño. Vale, necesito primero arbolitos de estos, tío. Necesito caucho. Y tengo por ahí. He visto por allí. Pero primero necesito para coger una cosa. A ver. Vale, madera tengo. Y no sé si era así. Así. A ver. ¿Cómo era eso? A ver esto. Si sale por aquí. Joder. No. ¿Cómo era? Es que no se me acuerdo cómo se llamaba. Era para sacarlo de los árboles. A ver si me encuentro por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Miradlo aquí. Esto es, ¿no? Grifo, resina. Vale, vale. Esto. Vale, es así y así. ¿Cómo que no tengo más madera? Si tengo aquí. Pues vamos a buscar resina. Primero voy a dormir. Eso tiene que ser peligroso. Bueno, también lo que he hecho un poquito es investigar con el Teumameter. También un poquito, no mucho. Y bueno, pues eso es lo que... Ahora mira, ya están las rayitas otra vez. Ahora las quito. Un momento. Voy a mirar si hay enemigos. Vale. Ahora vengo. Vale, ya estoy aquí. Bueno, también esto, las Blueberry estas, también las he plantado aquí. Se planta, aunque sea aquí en césped mismo. Así que, bueno, mola. Tengo comida casi infinita. Bueno, he plantado los arbolitos que tenía también. Los he plantado aquí. Mira, este ya me ha crecido aquí. Y bueno, tenía uno por aquí. ¿Dónde está? Uno de estos de caucho. Mira, allá abajo. Allá abajo hay uno. Vale, un zombie, un creeper. ¿Qué más? Ahí hay otro zombie. Joder. Joder, perro. Joder, otro zombie. Hijo de puta, mamá. Hijo de puta. Mierda. Vale, voy para allá. Hola, abejita. Joder, ¿se va por zombies? Esto no sé qué pasa. No lo puedo descubrir. Bueno, da igual. Ah, pírate. Joder, mía. Cuidado, que enemigo. A ver. Tú muere, tú muere. Hostia. Joder. Joder. Coño, que de creepers, tío. ¿Ya? Vale. Joder, qué pesados. A ver. Perfecto. No tengo más, ¿no? Por aquí. Así que tengo un sapling por aquí, tío, para ponerlo un poquito más. Mira, ahí, perfecto. Para ponerlo más cerca, tío, de la casa. Bueno, como sé que hay uno aquí. Vale. Aunque planteé antes uno allí en... Cerca de casa. Bueno, planto dos y me irá mucho mejor. Vale. Lo que pasa es que todavía no sé cuáles son. ¿Eso qué es? Hostia. A ver, que no me caiga. A ver, ahí. Me parece a mí que me ataca, ¿eh? Eso me parece a mí que me ataca. No me ataques, ¿eh? Joder, con la puta oveja. Mierda, me ataca. Vale. Joder. ¡Oh! Me va a matar. Me va a matar. ¿Cómo, coño? Es que no llego, tío. Vamos rápido. Bueno, es igual. Déjalo. Joder. ¿Dónde estás? Que me mata, cabrón. Joder. Corre, corre, que me matas. Corre, corre, corre. ¡Ah, cabrón! ¡Ah! 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 ¡Puta! A ver, más comida aquí. Cabrón, tío. Vale, vale. A ver, el sapling... Aquí. Y lo voy a aparcar, iba a decir. A plantar aquí. Vale, planteé uno y ahora no sé dónde está. ¿Dónde está, tío? Eeeeh... Es que los confundo, tío. Los árboles estos... Bueno, dejemos que crezca este. O si no, voy a coger huesos que tengo por aquí. Huesos, huesetes. Por aquí. Aquí. Bueno, no es mucho, pero bueno. Vale. El cabrón. Paso de ti. Perfecto. Vale, aquí no hay nada. Vale. Aquí he encontrado uno y... ¡Vuala! Perfecto. Aquí me da otro sapling estos. No me das nada, tío. No me da nada. Véatela. Joder, dame uno, coño. Uno, uno. Solo uno. ¿Me podía convertir en murciélago? Es que no puedo. No lo alcanzo, tío. No lo alcanzo. Vale, da igual. Paso de ti, tío. Paso de ti, pero de una forma... Épica, tío. Vale. A ver, lo que íbamos haciendo. Generador. Vale, a ver. Pila. Y la goma, ¿cómo se consigue, tío? Quemándola. A ver. Ah, sí, mira, quemándola. Guay, guay, guay. Vale, vale. A ver, quiero quitar esto de aquí, tío. Esto de aquí, no sé cómo quitarlo. A ver si me aclaro ya que... Vaya tela, ¿eh? En serio. Vale. Atención. Esto de aquí ya lo he hecho. Necesito estaño. Vale. Estaño, 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 estaño. Lo agrego por aquí, ¿no? Hierro, cobre, necesito estaño. ¿Veis? Esto lo he hecho, es muy fácil de hacer. Estaño. Hola. ¿Lo tengo estaño, tío? Silver. A ver, que no me estoy aclarando, ¿eh? De verdad. Joder. Vale, pues no tengo estaño. ¿Y el estaño, cómo se hace? Estaño, aquí. Aquí, a ver. Tin. Consigo, vale. Con el tin mismo. Esto. Bueno, voy a coger tin mejor, más fácil, a ver. No tengo tin. Yo no tenía tin, tío. ¿Cómo puede ser? Aluminio. ¿Cómo no tenía tin? Madre mía, tío. Lo tengo por aquí. Cobre, hierro. Vale, este ya lo tenemos. Lo voy a guardar aquí de momento. Pues no tengo tin. No tengo tin. A ver. Tin ore. Vale. Tin ore. Tin ore. ¿Cómo que yo no tenía tin si tenía un montón de tin? ¿Cómo puede ser, tío? Pues es que tenía un montón. Aluminio. Silver. Copper. Mercurio. Hierro. Pues no tengo, tío. Esto no es bueno. A ver. ¿Dónde está el triturador? ¿Dónde está? Vale, a ver. A ver si podemos hacer el triturador, por lo menos. Vale. Necesito esto. Esto. Vale. Esto ya lo tengo yo. Bueno, voy a hacer primero esto. Aquí. Vale. Vale. Ya tengo esto. Esto lo dejo aquí. Aquí. Y aquí. Vale. Esto ya lo tengo. Vamos a ver. Ahora necesito un circuito de estos. Necesito un, dos cables. Dos, tres, cuatro, cinco, seis cables. Y goma. Que no sé si voy a tener goma suficiente. No sé si voy a tener goma suficiente. Ah, vale. Me voy a dar dos. Tres, seis. Vale. Ya está. Ahora el problema es la goma. Y no sé si tengo suficiente. Cuatro. No sé cuánto me darán. A ver. Me da uno por cada, tío. No, no me llega. Me cago en la hostia. Me cago en la hostia. Esto no mola, eh. No mola nada, eh. Vale. Necesito seis. Tengo cuatro. Me faltan dos. Restos. Vale. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Vale. Lo voy a guardar aquí. Un momento. Las cosas las guardaré aquí. A ver. Cable. Esto, esto. Esto y esto. Bueno, voy a dormir. Oye, ¿qué tenía aquí? Y nada, chicos. Tendremos que esperar. No sé. Podríamos hacer otra cosa. A ver. Vamos a hacer algo de esto. Vale, a ver. Vale. Dos palitos. Y dos de madera. Que eso sí que tengo. Dos palitos. Y dos de madera. Vale. Ahora. Vale. Esto y uno de madera. Vale. Ya tengo una de las mesas. Me han dado un libro nuevo. Pero vamos a seguir con esto. Espérate, a ver. No sé dónde ponerlo. ¿Lo pongo aquí? Sí, lo pongo aquí. Vale. A ver. Esto y madera sin refinar. Vale. Necesito más palitos. Cuatro. Esto. Y esto. Y ahora no tengo tronco de árbol. Vale. Pues nada. No pasa nada. Vale, vale, vale. Voy a ir fuera un momento. A coger. A cortar un poco de madera. Este mismo, ¿no? ¿Y el hacha? ¿Dónde lo tengo yo? ¿El hacha? ¿Dónde lo tengo yo? Un hacha. Ay, madre mía, tío. Vale, a ver. Eso hace no es un hacha, hombre. Aunque sea de madera, venga. Voy a cortar esto de aquí, eh. ¿Puesto un ender? No quiero jugar contigo hoy. Lo siento, tengo mucho trabajo, eh. Me ha dado algo, no sé qué es. Ah, vale. Vale. Mira qué guapo es. El legrete. Vale, ya tenemos suficiente por aquí. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Aquí. Perfecto, vámonos para allá. Y aquí no ha crecido nada, ¿no? No. Mierdo per tir. Vale, a ver. Esto y esto. Vale, perfecto. Aquí. Vale, perfecto, ya está. Este modo no sé muy bien cómo va, pero bueno. Es que de verdad que nunca lo he usado nunca. A ver, tenemos esta, tenemos esta, tenemos esta y esto. Vale, esto es para guardar las... Vale. Tengo que hacer un cofre. Tengo madera por aquí. Y cofre, vale, ¿y ahora? Vale. Esto. Y ahora palitos que por supuestamente... Por supuesto no tengo. Por supuestamente he dicho. No sé si está bien dicha esa palabra. Vale, perfecto. Y aquí. Perfecto. Ya está. Y ahora, a ver. ¿Qué se tiene que hacer? No sé si se tiene que hacer ahora. ¿De crafteo? Tú le está, tío. Esto no sé qué es. Toll Forge. Vale, ahora lo que no sé es qué se tiene que hacer ahora aquí. A ver, voy a hacer un... Uno de esto, a ver qué pasa. Nada. Vale, tengo el otro libro. Tonto, no lo he visto. Vale, esto es para hacer las armas. Y los picos y todo eso. A ver. Madre mía. Hay un montón aquí, ¿eh? Me estoy agobiando ya, ¿eh? ¿Esto qué es? ¿Pick? ¿Iron Pick? Joder. ¿Pick Iron? Madre mía. Vale, vale. Nada, esto de momento no... A ver, voy a mirar esto. Esto será para meter las cosas aquí. Porque no sé es cómo funciona esto, tío. Bueno, voy a hacer el otro. Y este lo pondré aquí, seguramente. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Vale. Esto es para hacer los picos y todo. Esto ya es para... Vale, vale. Bueno, chicos. Pues lo vamos a dejar aquí. Bueno, hemos avanzado un poquito. No mucho, pero bueno. Alguna cosilla hemos hecho. Vale, gente. Averiguaré a ver cómo va todo esto. Pues no sé muy bien cómo va. Es que no sé cómo se cogen. Vale, vale. Bueno, da igual. Ya lo miraré. No será muy fácil. No será muy difícil, ¿eh? No. Bueno, gente. Pues nos vemos en el próximo capítulo. Venga, hasta luego.